... La gente de la Muni, ¿cuánto ganamos hoy? Hoy día ganamos 2-1, Cristian. ¿2 sueles de qué? Uno de Cueva, porque se va a reivindicar, y el de Guerrero, fijo. Y si no ganamos, ¿qué hacemos? No sé, pero tenemos que pasar el primer partido, tú lo sabes bien. Primero el partido, después conversamos de los demás. A ver, los chicos de la Muni. Usted, señorita, ¿cuánto ganamos? 2-0, 2-0. ¿Cuál es de qué? De Perú. 1-0, 1-0 nomás. De Guerrero, de Guerrero. 1-0, 1-0. Vos de Guerrero, de Guerrero, obviamente. Y si no ganamos, ¿qué hacemos? Hasta las últimas con Perú. Hay que apoyar hasta las últimas, nada más. Nos queda apoyando. Mínimo, yo me importa, así sea, por una mínima diferencia, yo estoy contento. Así sea un 2-1, porque siempre Perú nos hace, nos estamos acostumbrados a sufrir, pero hoy ya ganamos sí o sí. ¿Cuál es de qué? Yo creo que Paolo, definitivamente, me tengo el Paolo. ¿Y si no ganamos, qué hacemos? Bueno, no tampoco podemos decepcionarnos, ¿no? Creo que esta selección está para más, hay muchos valores jóvenes, así que creo que fácilmente vamos a llegar a Qatar. Vamos con fe. Vamos con mucha fe. Adiós. Gracias.